Cállate ¿Como es la guarra esa? ¿Qué ha pasado? No, no, unas palabras... Vamos a hablar de internet Esa es la madre de la que yo me rebote allí cuando esta en la... ¿Como te acuerdas de eso? Es que no me voy a ver si yo me voy a mostrarme ya... Ni mala de nadie eso, ya es pojita Es que me como al que sea me da igual eso Pero la galería, el grupo no tiene, también como mitad de la tabla Está Lido Meo, no? Sí, Lido un pollo Meo Me da igual, es que me da igual... Aunque no también tenga que matar me da igual eso Y más es, que va a salir en el chat Ha sido el que ha tenido el detalle, la verdad Yo no me había fijao que era él Yo no me había fijao que era él Yo no me había fijao que era él En los otros tíos míos En los otros tíos míos Se la ha dado Han visto a los cabrones Han visto pero se han ido Me ha saludado tío este Pero pues ya está, pues te vas a dudar que te aprecia El otro no me aprecia porque se me había encarado Y este cuando me ingresé yo vine al hospital Que me vienen a traerme tabaco y todo Yo ingresé la primera vez este fue el que me saco Me llevo al bar a tomar un respeto y cuidarme el tabaco Este Sí Pues tu madre con este sí Sí, había con él No, mi madre con este chaval no tiene problema niña Con la mujer sí Porque mi tía le puso la cabeza así ¿Qué mujer? ¿La mujer? ¿La que estaba aquí en la rugby? Esa no se le habla con mi madre Claro Y se llevaba muy bien ¿Le puso la cabeza así de qué? Esa no es tu tía, esa es tu prima ¿eh? Esa es la mujer de mi prima Es diferente ¿eh? Esa es prima política ¿eh? Esa no es tu prima Esa es la mujer Esa es la mujer Yo si no habla nadie es un poco aburrido, que si no habla nadie el vídeo es un poco aburrido Yo no, yo ya hablaba bastante Este es el vídeo más reserva xero Me he comido una tartita buena Ah buena Yo ya tengo hambre ¿Cómo? Con huevos Ya está el sueño No falla, a 8 o a tarde Toma la medicación y te asespecho No te rayo, cuando me encuentre mal lo dice No, 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 yo no me encuentro mal Perdimos un vídeo y un taco de guapo que hicimos una vez aquí en Sanluga, Julio ¿Qué? ¿Qué dices? Un vídeo y un taco de guapo que hicimos aquí no, fue, creo, más para allá, en el bar que está yo Lo tengo Un taco de chulo, no, tienes uno de ellos ¿Qué me está grabando todo esto? Sí Estaba mucho mal ¿Mal todavía? Ese, mira, ese Ese fumaba tranquilamente unos 4 maquenetas de guapo al día Tranquilamente Pero este no era fumar, este no era fumar, este era así, así, todo Hace un cigarro, apagaba Recuerdo que cuando iba yo a la playa con él, apagaba un cigarro la arena Y a continuación un fundía otro Y así tranquilamente 3 cuartos de hora Hasta que tendrá unos 43 años, hasta que le digo al médico, de aquí a 3 años, como no deje el tabaco, estás enchufado una bombona dosis Sí Así se lo digo, como no deje el tabaco, de aquí a 3 años, estás enchufado una bombona dosis Lo dejó rapidísimo Lo dejó rapidísimo No más que fue... Decírselo Y ya está, ahí dejadlo ¿Tienes sueño? Solo te digo eso ¿Tienes sueño, Jesús? Un poquito, Julio Pero si estás a las 8, hombre No a las 8, pero ya me está dando a mirar abajo, todavía no estoy destrozado, pero cuando venga a las 9, 9 y media ya está Jesús rendido Y tú, ¿tienes sueño, Goro, o tú vas a salir esta noche? No, no sé... No sé... No sé... No sé... Bueno, tiene que dejarse la llamada, ¿Olio? Te podemos pegar el teléfono con tu teléfono ¿Ahora? ¿Olio, hoy... ¿Le pide para cuánto más tiempo tienes, Vidi? Mucho, mucho ¿Mucho? ¿Qué tiempo, Maduro? Una hora ¿Le pide para ir a grabar una hora? No sé... Ya, Pedri... ¿Vas que mi cámara? ¿Memoria? No, más que tu cámara no, eso Tiene un hígado de memoria Que tiene un hígado de memoria ¡Oh, sí, eh! Vamos, que el mío también, eh, me parece, Julio Ahora actúas así un poquito No, yo no, yo no, yo no Que nada, misma, eh El teléfono tuyo, he grabado un vídeo y son segundos Con 10... 5... Ah, bien No, con el tuyo no No, con el que tú me regabas también Ah, bien, bien Con el que tú me ha dado a mí ¿Has podido grabar un vídeo? Sigue grabando No, no, no No se pasa de 10 minutos, eh Cuando llegas 9 a 5 Jajaja Jajaja Es una cara graciosa, es uno Jajaja En serio Hay 59, ¿no? No, no No, no No, no No, no No, no Mira, aquí pone 54 minutos Hay otro Hay otro Me da pena porque que mi madre no tenga relación con su madre por culpa de... El otro no lo veo yo, Julio Ay, eh, 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 eh Error, ¿no? ¿Qué es la vida? Aquí la niña de la hamburguesería, de la heladería, vamos a grabarla, eh Muy bien Muy bien Muy bien No me ha escuchado nunca decir, te voy a comer lo que más te gusta, ¿sabes? Y dice la otra, pues comete una polla a mis novios Jajaja 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 No hace gracioso por decir Riesu, que como los colegios que se rían con la boca abierta, ya no es que eso, ¿eh? Jajaja Por eso con talla de la risa, que ahí... Es como los muñequitos estos que echamos en varios sesos, como que se rían así con la boca abierta, pues igual... Jajaja En serio, es un... Por la cara, a ver... Que no tiene ni diente, ¿eh? Sí, sí No tiene... No tiene ni diente, ¿eh? No tiene ni diente, ¿eh? Jajaja Es... No tiene ni diente, ¿eh? No tiene ni diente, ¿eh? Jajaja Jajaja Qué pasado la mano español Jajaja Jajaja No sé por culo español No entendí el cigarros, me atorvaron de fumectante ¿Ondobre dante? Fulmec... 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 Ya he he he... La cosa es el que se le pasa a la época abitona Son las cosas del querer, son las cosas del... Tela. Invaden los mosquitos, diría. Siete, hasta los nueve. Pero no quisiera darte solo un poco más de lo que te pido. Que sabes que soñaré, si no estás que me siento contigo. Que di yo que soy Ismael. No se viví solo contigo, sentí. Sanluca 27. Cada vez cuando nos matamos. El directo. Desde el Palau de Sanluca. Más de laiosa. Bueno, sale yo un papel de la neña. Y de la oscura, luz de la oscura, ven, alúmbrame. ¿Aguien dijo alguna vez... Con la boca, libre el texto. Y te lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo otra vez. Eso es. ¡Yeeey! ¿Cuánto va a grabar? ¿Cuánto va a grabar? Un informe semanal Un informe semanal ¿Cuánto va a grabar? ¿Cuánto va a grabar? ¡Corta, corta! Ni más móvil, ya ni más móvil ¿Qué? ¡Ya ni más móvil! No, Julio Ya ni más móvil, no, Julio ¡Vamos a grabar los móviles! ¡Canta, ya! El gol se pica, amigo. El gol se pica, amigo. El gol se pica, amigo. ¿A qué último es el gol? Uy, lleva bien, hombre. El gol, amigo. ¿El del medio o a parada? No. Se curo, ¿no?